En la vida hay muchos partidos que se juegan cada día. Jugamos por nuestro futuro, por el bienestar de nuestra familia, por conseguir nuestros sueños. En el Mundial de Sudáfrica van a disputarse partidos cruciales, pero el partido más importante en África se va a jugar contra el hambre. En la zona del Sahel, África, países como Senegal, Mauritania o Níger están en emergencia alimentaria, ya que las reservas de alimentos de las que disponían millones de personas para sufrir hasta la próxima cosecha se han agotado. Esta dramática situación amenaza a 1,8 millones de niños y niñas. Solo en Níger, cerca de 400.000 están en peligro de morir en los próximos meses como consecuencia de la desnutrición. Te necesitamos ahora para acabar con esta emergencia alimentaria, porque tú también puedes ser un campeón contra el hambre. Con tan solo 40 euros podemos administrar un tratamiento contra la desnutrición que salvará la vida a uno de estos niños. Haz tu aportación ahora, todavía estamos a tiempo. ¿Quieres ser un campeón contra el hambre? Únete a nosotros. Este partido lo vamos a ganar. Gracias.